Poco después de los cambios en algunas dependencias municipales, el síndico municipal José Luis Canales de la Vega afirmó que no habrá flexibilidad auditando las dependencias. Canales de la Vega señaló que siempre ha estado muy pendiente de la tesorería, siendo ya un área que conoce a fondo y espera no haya problemas en su colaboración con la coordinación de planeación y evaluación. Recordando que ahora Jorge Delgado Terrazas dirige la primera dependencia y la segunda quedó bajo su vigilancia. En el caso de la tesorería, de la dirección general de planeación, de la dirección de comercio, son cambios de personas. Yo estimo que los planes, los programas, las inversiones, la contabilidad, el recurso que se administra, que se genera desde la tesorería municipal, su revisión en estas tres áreas no debe variar. Nosotros actuamos de manera institucional para todas y cada una de las revisiones de gobierno municipal, independientemente de las personas que estén a cargo en su momento en cada una de ellas. En cuanto a comercio, que recientemente también cambió su titular a Raúl Andrés Monterrosa Montoya, dijo que en las últimas semanas la sindicatura inspeccionó la dirección, entrevistándose con comerciantes y revisando sus permisos, sin encontrarse grandes problemas, aunque dijo que estarán pendientes de las próximas acciones del nuevo director. Nosotros habíamos ya revisado comercio, los mercados, Mercado Reforma, el Mercado Carranza, el Mercado Hidalgo, habíamos hecho una revisión aleatoria de los permisos de los comerciantes ambulantes. En fin, planeación es un área que todavía no hemos entrado, pero tesorería es con la que más contacto tenemos de manera permanente, porque la ley nos obliga a nosotros como sindicatura a generar un documento de revisión de resultados de la cuenta pública. Para 860 Noticias, Valeria Goche.